Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo La ruta sigue más allá de las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño y del otro lado Que te tenga y te da la mano para llegar hasta vos ¡Gracias! 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 Hay un destino que no tiene pruebas Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos Vos,os,os Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender Parichó a plena luz del día, por favor no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te destrozaré, todos los cómplices son de mi apetito Y yo soy el rey de un mundo perdido ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el rey y te destrozaré Todos los cómplices son de mi atletitud ¡Gracias! 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 ¡Aquí estoy con usted!